La vida es una bendición, la zona es una vida de tu lunes Es para vivirlo pero tu manera Me enamora, me enamora Porque la familia va a tenerla No hay otra pena ¡Ya, ya, ya! ¡También, no, porrío, porrío! ¡Mano, perdido! ¡Tobre sal, querido! ¡También, no, perdido! Te digo que fuera pena estar contigo Porque tú eres una bendición, yo tengo culpa de mi primo Su pena, te digo que de la mayor pena estar contigo Mi dulce sentimiento, mi mala me arrepiento ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Las manos para arriba Continúa por ya Deja, escucha Un agujero Do tal Un agujero Una Ein agujero Un agujero